punto net ¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos de aquí otra vez con ustedes en Guanatos FM en Grandes Batallas para Encontrar la Libertad y mucho muy contento disfrutando de este frío súper rico y tenemos muchas muchas más experiencias mucho muy importantes aquí con nosotros porque para nosotros es un privilegio haber vivido, haber podido culminar este 45 aniversario del Grupo Morelos tenemos invitados de súper lujo y bueno para terminar el año ahora sí como dicen con la cereza del pastel le vamos a dar la bienvenida a un invitado más que viene siendo parte también del Grupo Morelos recordándoles antes que la llamada es una parte fundamental de este programa y sobre todo del Gólicos Anónimos es la razón por la cual no se muestran los rostros de nuestros invitados ya que todas las experiencias son 100% reales y bueno para no robarle más minutitos de su tiempo le vamos a dar la bienvenida Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lala? Muy buenas, buenos días, gracias por invitarme aquí a su programa la verdad estamos un poquito nerviosos pero pues ya interesados y más que nada ansiosos de poder comenzar aquí para que nuestro invitado nos cuente su experiencia No, pues sí, bueno, los nervios ahorita conforme vayamos avanzando, los nervios nos los vamos a ir sacudiendo y tenemos ahorita este invitado de súper lujo, José, bienvenido Bien, gracias, buenos días ¿Qué onda, cómo te sientes? ¿También estás nerviosito? Sí, un poco Órale, bueno, al ir avanzando el programa pues se te van a ir quitando los nervios para nosotros es importante tu experiencia sobre todo porque es la lucha como es el nombre del programa las grandes batallas para encontrar libertad veníamos platicando ahorita antes de iniciar el programa y esta batalla que tú has librado pues para encontrar la sobriedad, para encontrar un nuevo camino que ha transformado tu vida y sobre todo los que te han rodeado cuéntame cómo era José antes de llegar a Alcohólicos Anólogos Pues bueno, yo desde niño ya presentaba síntomas del alcoholismo era muy rebelde en una ocasión yo era monaguillo y me robé los vinos de consagrar y las limonas o sea, era muy rebelde, era muy desafiante me costaba mucho trabajo aprender cosas en la escuela o sea, y muchas veces me preguntaba por qué pero o sea, siento yo que es natural o sea, en mí pues y pues así crecí, ¿no? así crecí desde los 12 años me salí de mi casa empecé a... por la misma rebeldía que yo sentía, ¿no? hacia... hacia todo pues me salí desde los 12 empecé a sentir así como... como que era mejor, ¿verdad? el estar con los amigos, las amistades y ahí empecé a consumir ¿verdad? empecé a consumir este... pero, o sea, yo sentía chido de primero, ¿no? el consumir yo no... yo no... yo no pensé en lo que iba a llegar, ¿verdad? si este... porque terminé muy mal ¿Cómo era el ambiente en donde tú te desenvolvías? o sea, ¿tú buscaste la situación para verte involucrado para poder consumir algún tipo de sustancias? o era... o era... como que alguien te ofrecía o... ¿cómo era todo ese ambiente? pues mira, primero pues el salir con los amigos de la esquina y el... el que te dijeran así como toma, da, pruébale y acá y yo muchas veces lo hice este... con miedo pero... pues porque no... por no quedar mal, ¿verdad? por no quedar así como... como... pues como... miedoso miedoso ajá ¿verdad? y... y... ya después empecé a trabajar en... en... de seguridad en... en bares donde fácilmente pues hay alcohol, hay drogas hay... hay este... de todo, ¿verdad? y... y yo luego... pues ya cuando estaba yo ahí en ese momento pues empecé a consumir este... el cristal ¿verdad? empecé a consumir ahí dice que para aguantar las desveladas y... 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 pues se me hizo muy fácil, ¿verdad? pero no... no sabía yo al... al grado que me iba a... a... pues a ser dependiente de... de esa sustancia ¿verdad? ¿Qué edad tenía José cuando empezó a consumir? como 12 años 12, 13 años no, pues eras... eras prácticamente un... un niño y... y yo estoy seguro que pues a esa edad este... cualquier adulto te puede decir ¿sabes qué? tú necesitas estar en la escuela, ¿no? no, Fer este... ¿tus papás no se daban cuenta? José, cuando tú consumías o sea, tenías 12 años y me imagino que vivías en el techo de tus padres ¿tus padres se daban cuenta? ¿no se daban cuenta? ¿qué hacías para esconderte? no sé me gustaría saber de eso yo siento que que sí se daban cuenta porque empezaron a cambiar mis actitudes, ¿no? más desafiantes más este... en una ocasión mi mamá pues iba por mí ¿verdad? cuando... yo tenía un horario de llegada ok diez y media de la noche ya me querían en la casa ¿verdad? ajá y... y... cuando estaban en esa situación pues... pues no cumplían con el horario ¿verdad? yo quería seguir en la calle y todo y... y... mi mamá iba y me buscaba y este... y en esa ocasión yo había consumido este... marihuana y a mí me daba mucha risa los regaños y todo que me iba dando y... y yo siento que... que... que pues se dio cuenta ¿da? de... 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 de cómo estaba pero... pues nunca me decían así como nada ¿da? más bien este... me... me castigaban con no salir a la calle y eso pero pues para mí eso no fue impedimento para seguir consumiendo ¿cuántos años de... de consumo fueron los que tú viviste hasta el día de... de ingresar a Alcohólicos como veintidós veintidós años de consumo sí órale pues no pues prácticamente es una vida ¿verdad? este... y lo... me gustaría mucho saber que... ¿cuál fue la experiencia que a ti te hizo sentir... sobre... pensar y sobre todo sentir ¿sabes qué? tengo un problema necesito buscar ayuda este... yo solo no puedo ¿cuál... cuál fue la... la última experiencia la última borrachera? bueno... este... pues... pues firmemente te das cuenta de... de que ya la estás regando cuando te empiezas a quedar solo ¿verdad? yo así me sentía eh... tenía ideas así como de quitarme la vida este... ya no podía pararme en ningún lugar y... estaba yo viviendo en un cuartito este... como vagabundo toda prácticamente con una cobija este... y... y... de hecho fue... fue... hace tres años un 27 de diciembre ¿verdad? cuando yo... yo... yo me vi en las circunstancias donde... donde yo me encontraba y me hinqué y... y le pidió a Dios que me ayudara a salir de esa situación porque pues últimamente ya tenía puros pensamientos de suicidio este... que no me podía parar de la cama estaba en depresión completa lleno de llagas en la espalda en las piernas entonces... o sea yo sentía una depresión muy fea ¿y aparece entonces qué tan a menudo consumías cuando ya era totalmente un problema y que tenías las depresiones constantes ¿qué tan a menudo consumías? pues prácticamente diario ¿y qué tanto? pues... de cantidad no te puedo decir pero... pues siento yo que unas... siete, ocho muchas diarias ¿diarias? wow la verdad la verdad es que para nosotros pues sí es es muy concientizador que haya compañeros sobre todo con este tipo de experiencias con ese consumo tan fuerte que... pues que puedan que puedan compartir con nosotros ahora sí que la caída ¿no? el declive de este tipo de vida porque... porque en la actualidad es un problema que... pues la... tiene a la juventud corrompida y nosotros... nosotros buscamos sobre todo este... implementar cosas nuevas para poder jalar a los jóvenes como... como lo hace el grupo Morelos cuéntanos... cuéntanos este... José ¿cómo es que... tu llegada al grupo Morelos? bueno pues como te decía yo me sentía muy mal en ese momento y me llegó una llamada de mi mamá de... el cual yo al escuchar su voz pues solté el llanto porque yo me sentía en una situación pues horrible ¿verdad? una situación así este... con mucha depresión ¿verdad? ganas de quitarme la vida entonces ella me dijo que cuando cuando recibo su llamada ella me dice que me puede ayudar pero no más que yo quisiera esa ayuda entonces yo recuerdo que llegué al grupo Morelos un 28 de diciembre hace tres años ¿hoy? ¿un día como hoy? sí hace... órale hoy es tu aniversario hoy cumples tres años así es no pues muchas felicidades a ver y llegué ahí al grupo Morelos ahí este pues me recibieron ¿verdad? me compartió una experiencia del cual pues yo escuché y quise quedarme ahí este el ver así pues para mí ese día fue así como 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 después o sea anteriormente de llegar ahí o sea te sientes solo con mucho vacío o sea depresión y el llegar ahí ver como como una familia ¿no? como se llevaban todos los los compañeros que estaban ahí para mí fue algo este muy especial ¿no? y quise pues quise quedarme ahí ¿qué fue lo que más te atrapó del grupo Morelos? o sea ¿qué fue lo que lo que hizo quedarte? porque porque vamos a ser este sinceros para para una persona con tanto tiempo de consumo en muchas ocasiones no es no es suficientemente atractivo el hecho de dejarse de drogar el hecho de dejar de tomar entonces tuvo que haber algo lo suficientemente fuerte ¿no? como como para poder sujetar ¿qué fue lo que encontraste tú en el grupo? pues siento yo que este simplemente el compañerismo al escuchar las experiencias este porque escuché experiencias que me impactaron mucho ¿no? que pasaron por la misma situación que yo el ver a la gente así como como o sea que te estuvieran compartiendo ese tipo de experiencia ¿no? parecido el mismo fondo de sufrimiento que yo tenía y el ver a la gente así como bien y me motivaba mucho a yo querer ser así pues a yo querer estar así en esa situación pues anteriormente a esto de que tú entras al grupo Morelos ¿tú ya habías intentado dejar de beber o de drogarte por algún medio? pues iba así como encuentros juveniles y esas cosas podría haber dejado de drogarme dos tres días pero pues no no o sea no me sirvieron realmente reincidías o sea en el consumo a pesar de de como una búsqueda genuina por encontrar una herramienta contra tu problema volvías a caer volvías a recaer si volví a consumir entonces a estos tres años que la verdad nos llena de mucho contentamiento porque en el programa hemos tenido compañeros y casos desde meses tres cuatro meses hasta cuarenta y tantos años de sobriedad compañeros que tienen muchos años y para nosotros pues si es si es este como un objetivo a seguir ¿verdad? son un ejemplo para nosotros por estas metas estos objetivos que ustedes tienen la práctica del programa sobre todo el programa que practica el grupo Morelos este ¿cómo ha sido el cambio? ¿cómo ha sido esta esta transformación de de José antes de de llegar a ahora? pues siento yo que 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 mucho ¿verdad? a base de de la práctica de principios que hay en el grupo de la práctica de los doce pasos y pues pues la disciplina que hay manejamos ¿verdad? siento yo que que eso es lo que más me ha ayudado por ejemplo a dejar de beber y de consumir a base de las experiencias que nos comparten ahí la gente como dices tú de mayor tiempo este y todo eso me ha ayudado a pues a tratar de ser mejor persona a a a pelear con mi problema sobre la la drogadicción y el alcoholismo y estamos hablando de que José duró 22 años consumiendo ahorita ya lleva tres años ¿qué ha sido lo más difícil para José en estos tres años? porque es una o sea es una vida la de consumo y de repente si es nada ¿verdad? nada estamos hablando de nada nada es nada entonces si si una gotita ¿qué es lo que ha pasado? pues yo dentro del grupo he sentido ansiedades ¿verdad? ansiedades así este ganas de volver a consumir este o sea se siente una locura este muy fuerte ¿verdad? pero a base de escuchar contigo a base de escuchar las experiencias o siempre vas a tener así como que un compañero que se acerque contigo y te empiece así como a compartir o o a bajarte esa ansiedad que sientes ¿verdad? porque pues eso es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos o sea compartir nuestra experiencia entonces eso a mí me ha ayudado mucho para calmar ese tipo de de ansiedades de pues no sé locura ¿verdad? si si las ganas de volver a consumir pues son son claras ¿no? son obvias este ¿cómo ha sido? ¿cómo fue la relación con tu familia y cómo ha ido cambiando y cómo es ahora? pues pues a mi familia yo pensé que ya la tenía perdida este porque pues cuando yo consumía y todo pues era violento desafiante este muchas veces les robé por volver a consumir porque andaba sin sin dinero y era tanto tanta la la ansiedad que yo sentía de volver a consumir que muchas de las veces este pues les agarraba cosas entonces yo sentía que los había perdido a partir de cuando llegué al grupo a la fecha pues hoy te puedo decir que yo que entregué a mi mamá en su boda este que pues que me visitan y que están contentos de que yo esté ahí no pues la verdad yo creo que es una sensación mucho muy gratificante para una persona que ha podido conseguir este tipo de logros que yo estoy seguro que hoy en día para muchas personas eso no es no es nada verdad pero pero para las personas que tienen este tipo de enfermedad una enfermedad incurable progresiva inmortal que lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de de los programas que hemos tenido en aquí en Guanatos este que que esta que esta enfermedad sigue creciendo sigue creciendo se sigue sigue infectando a las personas con las que uno está rodeado una persona que consume infecta a los que a los que lo rodean y y este cambio que que has tenido que podemos ver claramente no ustedes no lo pueden ver verdad pero nosotros sí este es mucho impresionante la verdad es que nos gustaría mucho que que pudieras este mandar un mensaje a las familias a las familias que están lidiando con con un pariente alcohólico con un pariente este con un familiar cercano que es que es adicto qué les qué les puedes decir pues que que si hay una solución que 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 no pierdan la fe que 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 si tienen un familiar o o un conocido que esté pasando por la misma situación pues que no 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 le den la espalda porque hay lugares donde donde pues pueden ayudarlos así como a mí me han ayudado el día de hoy edad está pues el grupo morelos puedo pasar los números y la dirección sí claro que sí el grupo morelos está abierto desde temprano desde las seis de la mañana desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche está ubicado en avenida ocho de julio número ciento sesenta y ocho colonia colonia centro y el teléfono es treinta y tres treinta y ocho veintiséis veintidós cuarenta y tres a ver otra vez para los que no no lo alcanzaron a votar está en avenida ocho de julio número ciento sesenta y ocho en la colonia centro de Guadalajara y el teléfono es treinta y tres treinta y ocho veintiséis veintidós cuarenta y tres bueno la verdad es que que este este lugar ha sido como un arbolito que le ha dado mucha mucha vida a muchos compañeros y a muchos grupos también porque han nacido muchos grupos hablando de de grupo morelos y y que siguen practicando lo mismo y que es ahora sí como una como una como una viruela que se va contagiando y que va a estados a otros estados a otras ciudades inclusive que están en eeuu en san jose california también y que nos tiene pues mucho muy contentos sobre todo a nosotros también por ser parte de este de este movimiento que hace el grupo morelos y que nos tome en cuenta que y antes de de seguir jose que que fue lo que lo que has tenido que que vivir en algún momento has querido tirar la toalla decir sabes que esto es muy difícil este yo yo ya ya no pues si muchas veces este hubo una ocasión donde donde de plano me salí del grupo y sentí una felicidad bien grande por decir ya gracias ya me voy de aquí ya no los voy a volver a ver sí sentí así como como una felicidad pero lo primero que me vino a la mente fue pues irme al bar entonces yo me quedé trabado en la esquina porque sentí siempre siento el miedo de volver a consumir era así yo siempre siempre siento el miedo de volver a a vivir lo que ya había vivido yo entonces me quedé trabado y un compañero me volvió a regresar al grupo me encontró ahí en la esquina como 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 indeciso yo creo me vio y me me regresó al grupo empezamos a compartir ahí y se me bajó como como esa esa locura que me llegó en ese momento todos esos todos estos estos conceptos estas palabras que ustedes utilizan el compartir el el apadrinamiento este la catarsis el espíritu de servicio nos puedes nos puedes hablar algo acerca de de estos porque ya lo hemos ya lo hemos compartido solamente que me quedan algunas como como dudas sobre todo para que se esclarezcan para que nuestro público les pueda entender los pilares de el grupo Morelos si pues mira el el apadrinamiento yo lo veo así es alguien que tiene más experiencia que tú en el grupo y que te puedes ir así como como ha dejado él de beber ¿verdad? este yo gracias a Dios tengo uno que que pues a mí me ha ayudado mucho ¿verdad? para esta lucha que tengo yo contra contra la drogadicción contra el alcoholismo y y y él siempre me dice pues por dónde ¿verdad? porque ya tiene más experiencia estando ahí en el grupo y este pues la catarsis es este compartir nuestra experiencia ¿no? es este es pulsar el dolor a través de la palabra entonces pues eso es muy importante porque pues este muchas de las veces lo que hemos vivido es lo que nos lleva a beber o a drogarnos ya puede ser desde pequeño alguna 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 situación que marcó tu vida o algo ¿verdad? que tengas así como como muy marcado en tu vida que te lleve a consumir y a drogar entonces eso lo lo expulsamos ese dolor ¿verdad? de de ese momento a través de de compartir nuestra experiencia y el espíritu de servicio pues pues es este para mí ha sido yo creo de lo más importante porque me mantiene mi mente ocupada haciendo servicios en el grupo este hacemos servicios de todo tipo de servicios se da lo que sea lo que sea necesario así que para salvar nuestra vida ¿qué viene siendo un servicio? ¿a qué se le llama un servicio? pues cualquier cosa que te dejen hacer este puede ser desde servirle café a un compañero o sea este lo que sea pues que ahí se maneja dentro del grupo este servir café este llevarle una taza este estar en en la recepción esperando al nuevo no sé cualquier cualquier tipo de servicio que 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 más que nada sea para servirle al que esté al que a los compañeros al que va llegando entonces eso eso nos mantiene pues ocupados y se siente bien ¿verdad? como 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 recibir a alguien que a lo mejor pasó por tu misma situación ¿verdad? así es bueno y a todo esto la verdad es que yo yo creo que si hubiera sido mucho muy importante que todas estas personas que este que han consumido y todo qué importante sería este tener como un un guía ¿no? alguien que que te pudiera ayudar que te pudiera orientar porque cuántas experiencias no hemos escuchado de compañeros y compañeras que que a veces se encuentran como en un dilema de que no saben qué decisión tomar que se sienten presionados que sienten mucho miedo que sienten angustia ansiedad depresión como tantos otros problemas que que manifiestan los compañeros que vienen y y qué importante es tener tener un guía tener la orientación oye la confianza con alguien ¿no? de decir ¿sabes qué? este me está pasando me pasa esto y y no sé qué hacer no sé qué hacer y y necesito la ayuda y no y con y lo que compartes no recurrir ahora sí que que al al amigote este que está ahí este en la esquina deteniendo la pared y y que dice no pues tú este tú fúmale o tú tú tómale ¿no? ¿cuántos cuántos consejos de eso no no hemos recibido porque me incluyo también también los he recibido y qué importante ha sido tener una correcta orientación de de dónde es el camino pues y antes antes de de seguir vamos a a leer los los saluditos tenemos varios varios saludos que dice Connie Connie Vergara saludos al programa y a los conductores feliz año nuevo para todos gracias José por compartir su experiencia y felicidades por su aniversario Rafael Everardo Huerta Arceo buenos días Guanatos FM y a los elegantes conductores saludos a Fernando y a Alan gracias José por tu experiencia que nos compartes muy valiosa para nosotros que estamos en el camino de la recuperación les mandamos un saludo y bendiciones desde Mazamitla su casa cuatro de este Héctor Proyecto Riego muchas felicidades a los conductores falta la flor una felicitación al excelentísimo invitado su experiencia vale oro saludos al grupo Morelos y si el día de hoy no nos acompaña mi queridísima Laurita pero le mandamos un saludito donde quiera que esté un saludo y un beso que de todos sabemos que aquí está con nosotros espiritualmente y seguimos dice Montserrat Martínez gracias grupo Morelos por su programa me gusta mucho un saludo a los conductores el invitado gracias por compartir tu experiencia Víctor Rafael Hernández buen día gracias Josécillo por compartir tu experiencia y felicidades por esta oportunidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Mariana Núñez y Barra muchas gracias a nuestros guapísimos conductores por este programa tan hermoso gracias al grupo Morelos y a Josécillo por su experiencia ahora le tenemos tenemos más saluditos acá por por YouTube nada más aguantenme tantito por YouTube también tenemos algunos mensajitos y dicen este dice Gerardo Mancera saludos al programa esto es un directo a Guanatos FM Gerardo Mancera saludos al programa del grupo Morelos saludos desde Puebla José Luis Ramos saludos desde Zapopan Centro saludos para el grupo Morelos Eduardo Martínez saludos para el programa desde Zapopan Centro saludos para el programa del grupo Morelos saluditos Valentín Cruz saludos desde Zapopan saludos para el grupo Morelos no hombre pues seguimos teniendo este muchos 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 mensajes muchos este dice directo a YouTube dice saludos a los conductores aliviánate pronto Alan ah pues muchas gracias ahí estamos echándole muchas ganas aquí estamos de vuelta dice gracias José por compartir tu experiencia Celeste Lara saludos a los conductores en especial al nuevo conductor felicidades José por tu aniversario si tenemos nuevo conductor aquí está con nosotros eh improvisando un poco ándale felicidades José por tu aniversario que Dios te conceda muchos años más y gracias por compartirnos tu experiencia así es pues bueno qué importante que es es para para nosotros tener tener este tipo de experiencias este como como la tuya como la de tantos compañeros porque como mencionábamos ahorita sobre la orientación y la y la catarsis qué importante también ha sido o es expresar lo que piensas expresar lo que sientes este cosas en las que no estás de acuerdo verdad cosas que que tú quisieras hacer cosas cuántas veces no no una persona adicta este se guarda se calla las las cosas por por miedo por vergüenza por por muchas otras cosas y que hay en el grupo Morelos este tipo de herramientas tan tan benignas para poder encontrarles un propósito a a estas personas que se dan este pues desahuciadas que se dan por desahuciadas que se dan sin un objetivo sin un rumbo de vida y como el grupo Morelos va transformando estos a estos a estos seres humanos en seres humanos tan tan fructíferos verdad que que qué palabra nos puedes decir para los jóvenes que nos escuchan que que tienen este tipo de de problemitas y que quieren salir adelante que no se animan no se animan a pisar un grupo pues que no tengan miedo anteriormente yo cuando consumía sentía como como tú como tú comentas sentía yo la necesidad de hablar con alguien por por las por la problemática que yo ya tenía el este el hecho de ver que iba perdiendo todo desde 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 mi taller mis trabajos la la compañera que que yo tenía viviendo o sea que vivía conmigo este y sentía la gran necesidad de de platicárselo a alguien era todo lo que yo sentía lo lo que yo pensaba en ese momento y y a veces llegas con los amigos y les empiezas a decir y y prácticamente te mandan al carajo ¿verdad? no no yo ahora es ándale este tómate una cerveza ¿verdad? y este y pues yo pude hacer todo eso en el grupo yo pude pude compartir ahora sí que con mi padrino porque pues a mí me gustó su experiencia yo lo elegí ¿verdad? y y y pude compartir todo eso que yo que yo sentía que yo pensaba y y a través de la catarsis también sacar todo el dolor que yo sentí en su momento y y siento yo que es pieza fundamental ¿verdad? para que para que podamos dejar de beber de drogarnos en mi caso pues eso me ha ayudado mucho y pues que no tengan miedo ¿verdad? que que si sienten este depresión ansiedad o sea no necesariamente tienes que ser un drogadicto para llegar a un grupo hay personas que no se drogan y y que no este no no ve no ve no ve no bebieron pero pues van edad porque sufren de de emociones de de depresión de 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 locura de de celos no sé y entonces este pues también están ahí todos todos son bienvenidos al grupo tus familiares y amigos saben que estás en el grupo y desde hace cuánto tiempo saben ellos o cómo se dieron cuenta o qué opinas de tu cambio pues pues mi mamá me llevó al grupo entonces pues a mí no me no me avergüenza decir que estoy en una agrupación todos todos mis familiares saben que estoy en un grupo y han han visto o vivido este pues así el cambio que he tenido yo simplemente el hecho de respetarlos de poder hablar con ellos cosas que antes no podía hacer o pues de ya no robarlos digamos entonces pues ellos están muy agradecidos con la agrupación porque yo estoy ahí pues ha sido todo un cambio de juicios y actitudes que has que has ido concibiendo en en estos tres años de de proceso que que has podido este llevar llevar sobre todo yo yo estoy seguro que que hay muchas familias muy agradecidas por el programa de Alcohólicos Anónimos y sobre todo con el grupo Morelos porque porque no solamente ha reparado este a compañeros de de esta problemática de la adicción de la de la adicción de de los compañeros sino que también han han podido encontrar este mucho mucho bueno mucho muchas cosas buenas mucho algo muy benigno en en que se haya transformado todo su entorno que una vez que que el enfermo alcohólico el enfermo adicto el enfermo de de las emociones no este va pudiendo externar cómo se siente que es una liberación de 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 su espíritu de lo que de lo que hay dentro de él de de todas esas cosas que que se ha callado que ha ocultado que a través de irlas compartiendo va sanando estas heridas estas heridas del alma las las menciona que que va que va contagiando también a a su alrededor lo que mencionaron en un principio y que transforma las familias que transforma todo eso el día de hoy cómo 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 es tu relación con tu familia o sea cómo qué qué tan seguido hablan cómo cómo es todo eso pues mira la relación que tengo yo ahorita con mi familia siento yo que es buena porque como les comentaba o sea prácticamente estaba rota era me hablaron unos días anteriores y querían que pasara navidad con ellos pero pero pues yo yo este por ahora sí que por seguridad mía pues no fui a edad porque pues ellos consumen alcohol o sea ellos pueden consumir alcohol y y estar bien pero yo no no puedo este yo consumo alcohol y luego luego me drogo y luego luego a ver platícame un poquito ahorita estamos en posadas épocas decembrinas mucho alcohol muchas fiestas qué 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 pasa con José que tiene tres años tres años sin bebé veintidós de precedente donde se alcoholizaba y tomaba cómo le haces para para poder convivir con el resto de las personas no hay alguien que te diga así como pues una no es ninguna y no sé ya tienes tres años tienes tres años a lo mejor ya no pasa qué qué pasa pues mira he ido a varias fiestas por ejemplo a la boda que les comentaba y y para para la gente normal es bien fácil así como pues beber entonces nos llevaron una botella al centro de mesa y y gracias a Dios yo tenía ya un compañero y a mi padrino entonces porque pues no es fácil a mí a veces se me sigue antojando he sentido ansiedad todavía no les puedo decir que vaya ya no por eso prefiero yo por ejemplo este ahí en el grupo navidad la pasamos ahí en el grupo varios compañeros convivimos hicimos cena comida este para para los que estaban ahí este y yo prefiero mil veces estarme ahí que salir a pues a veces si siento feo por ejemplo no poder ir a navidad con mi familia pero pues yo sé yo sé el problema que yo padezco y prefiero mil veces ahorita estar en el grupo dentro del grupo que que pues ahora sí ir a a ver si ya puedo estar estar ahí en una fiesta sin poder beber ¿verdad? en alcohólicos sonóimos yo he escuchado que se habla de un plan de 24 horas o un solo por hoy ¿qué es eso? pues vivir el día solo por hoy solo por hoy no voy a beber solo por hoy voy a hacer esto vivir tu día a día este el presente pues la verdad se me hace es yo creo que es uno de los principios que se me hace más interesantes porque porque no solamente lo hace alcohólicos anónimos y lo hacen muchas otras este corrientes que encuentran algo algo muy muy interesante en esto de se menciona que que la depresión es estar hundido en el pasado que es estar hundido en el pasado y este la ansiedad el estrés estar pensando en el futuro en el cuando llegue cuando haga cuando pase y y esto de vivir el solo por hoy o sea el momento este momento en el que estoy este se me hace mucho muy interesante porque porque de verdad te ayuda a valorar te ayuda a valorar lo que tienes te ayuda a valorar este muchas otras cosas que aparte de dejar de consumir de dejarte de drogar de dejar de de alcoholizarte te ayuda como como un gimnasio emocional como un gimnasio donde empiezas a ejercitar tus emociones para no verte tan vulnerable por ahora sí que por sacudimientos así tan tan tenues verdad y y yo estoy seguro pues que que todos los compañeros que que forman parte del grupo morelos y de todas sus ramitas que son sus sus extensiones este grupos este fraternos este pues han encontrado han encontrado una solución y sobre todo pues que la sigan que la sigan transmitiendo verdad antes antes de de seguir me hicieron falta algunos algunos saluditos que no no me los quiero brincar porque luego luego este luego luego vamos a seguir dice Paula Rivera felicidades al programa y a nuestros conductores saludos a José y gracias por compartirnos su experiencia feliz año nuevo para todos Janet Lomeli saludos a los conductores Alan y Fernando felicidades y gracias al invitado por su experiencia tan valiosa Marta Martínez buenos días saludos al programa y a los conductores Alan y Fernando y al invitado muchas gracias muchas gracias por compartir su experiencia muchas gracias por compartir su experiencia feliz aniversario que mejor que pasando el mensaje a través de este medio saludos desde amigos para siempre Querétaro Román Urzúa felicidades al programa Alan Fernando y al invitado felicidades por la honestidad que comparte su experiencia Marta Martínez feliz año nuevo para todos los radioescuchas María Elena Mendoza Brambila buenos días saludos Alan y Fernando y al invitado gracias por compartir su experiencia y mantener abierto este espacio que es tan importante para nosotros pues bueno la verdad es que me quedo con con un muy buen sabor de boca por por esto que que compartes todo esto que es que es muy concientizador sobre todo pues nos gustaría que pudiera llegar este mensaje a las familias que tienen que tienen problemas que tienen este tipo de inconvenientes que que pueden encontrar herramientas eficaces para poder contrarrestar esta enfermedad esta perversa enfermedad del alma que que pues así como lo mencionas este José que ha sido todo todo un un viacrucis y a mí me gustaría que José nos compartiera también que 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 es lo más bueno lo mejor que he encontrado en Alcohólicos Anónimos o la razón por la que sigue estando o quiere seguir estando si quiere seguir estando me imagino claro solo por hoy ¿verdad? solo por hoy ¿cuáles son los regalos que te ha obsequiado estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos o no beber? pues siento yo este pues no es fácil ¿verdad? no es fácil pero el simple hecho de de recuperar mi familia de tener seres humanos que se preocupan por mí dentro del grupo porque yo los veo así como como familia ¿verdad? como familia este yo yo pues anteriormente no podía este mantener un trabajo de todos lados me corrían por pues porque faltaba porque robaba porque pues muchas cosas situaciones que yo pasé y ahorita tengo pues tengo un trabajo ya tengo dos años en él este y cosas que yo veo las veo como bendiciones bendiciones porque porque ha sido a base a base de estar ahí en el grupo así este más que nada la práctica de principios ¿no? de principios espirituales la práctica de los doce pasos que que yo los llevo a practicar afuera también y y todo eso yo lo veo como bendiciones porque pues el día de hoy yo yo me siento bien me siento bien con mi familia me siento bien en el grupo me siento bien en mi trabajo y y son cosas que que pues gracias al estar ahí yo yo he podido este conservarlas pues que buen mensaje ¿no Alan? o sea de tener un panorama tan sombrío tan oscuro la felicidad que tuve a José así a mí la verdad es que felicidades José la verdad por tu tercer aniversario felicidades por sus 45 años así es a todos los grupos que nos estás compartiendo que no solamente es uno sino que se ramifica en varios y que en Querétaro es más hasta afuera de México se me hace formidable la verdad es que yo no estaba tan empapado de cómo era esto pero felicidades a a todas estas personas que hacen posible que una familia pero alguna persona una familia todo se reconstruya como tú decías hace ratito que poco a poco se empiezan a integrar y todo la verdad me quedo impactado sí la verdad es que es una sensación muy reconfortante es algo muy bonito es una sensación muy bonita la verdad poder estar compartiendo este tipo de experiencias de lo que mencionas Fernando tan sombría tan terrorífica la verdad de consumo de sustancias de robos de pura perversión y que el día de hoy sea algo totalmente diferente que mencionas que tienes constancia en tu trabajo que tienes que en todos los departamentos de tu vida el grupo Morelos te ha ayudado a mejorar y eso yo creo que es el mejor testimonio que se puede dar el mejor testimonio que se puede dar es la propia experiencia es como han sido reconstruidos todos todos los lockers de tu vida y de verdad para nosotros es un verdadero privilegio como me estabas mencionando para nosotros es un privilegio poder seguir siendo parte de esta de esta de esta causa que tiene el grupo Morelos que el objetivo primordial es transmitir el mensaje a las personas que aún sufren y hacerles llegar hacerles llegar la esperanza de que hay una oportunidad para poder contrarrestar esta esta perversa enfermedad me gustaría José antes de de retirarnos porque ya se lo está acabando el tiempo que se pasa súper rápido nos pudieras volver a dar este el domicilio y el número de teléfono es que casi siempre nos damos al último no más que ah y antes de que lo digan es que siguen mandando mensajes este de saluditos y todo este y a mí yo espero que también como a ti te pongan contento los este los mensajes dice dice Natalie de Santiago saludos a los conductores felicidades a José por tu aniversario y gracias por tu experiencia no pues yo creo que que la verdad es algo es algo muy bonito ¿no? recibir tanta tanta motivación tanto este porque ha sido ha sido todo un esfuerzo ha sido todo un esfuerzo y yo estoy seguro que todo esfuerzo tiene su recompensa anótenlo bien ahí ¿eh? porque entonces este la verdad si me siento mucho muy contento gracias Fernando por acompañarnos es un privilegio claro que sí el domicilio y el teléfono por favor el domicilio es avenida 8 de julio número 168 en la colonia centro de Guadalajara este el número de teléfono es 33 38 26 22 43 33 38 26 22 43 y el grupo está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche este pues que yo quisiera decir pues que se den la oportunidad ¿eh? de llegar a un lugar de vida así como como pues yo yo tuve la oportunidad y pues que se puede ¿no? que hay una solución y pues gracias bueno y la verdad es que nos quedamos con muy buen sabor de boca después de este programa Fernando yo muy agradecido como te dije de de estar aquí con ustedes de que me hayan invitado que gracias a que Laura no pudo acompañarnos pero aquí está espiritualmente con nosotros le mandamos un beso totototote y un abrazo entonces compartir este mensaje como tú dices que salva vidas así es no tiene precedente entonces yo soy más que agradecido bueno y y si es es cierto la verdad es que para nosotros de verdad es un es totalmente un privilegio el el poder seguir transmitiendo este mensaje poder seguir siendo parte de de lo que hace el grupo Morelos y y pues de antemano pues les agradecemos ya que estamos por terminar el año les deseamos feliz año nuevo este y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan nos vemos en la próxima todos los todos los jueves a las 10 de la mañana en en Guanatos FM en a través de YouTube este YouTube y Facebook esperamos sus mensajes sus saludos a través de del chat en vivo nos vemos en la próxima hasta luego gracias gracias